Espero que te encuentres muy bien. ¿Sabes? Hoy me tomé un tiempo porque tengo algo súper espectacular que contarte. Si eres amante del maquillaje, el cuidado de la piel o las fragancias, esto tienes que escucharlo. Te voy a presentar las promociones exclusivas que tenemos en Mary Kay para ti en este mes, julio 2021. Durante el primero al 31 de julio de este año vas a poder aprovechar estas promociones y de verdad créeme que como a mí te van a golear la cabeza. Vamos a comenzar a hablar de ellas. El primer kit se llama Kit Básico, que la verdad es que ya analizándolo, de básico no tiene absolutamente nada. Ve todo lo que contiene. Una bolsa gris exclusiva de Mary Kay, que de verdad quien la tiene la ama porque le cabe absolutamente todo. Tiene compartimientos, está increíble. Además, tres maquillajes líquidos a prueba de agua, 100% mate, en diferentes tonalidades para contornar, iluminar y unificar el tono de tu piel. Además de todo esto vas a recibir labiales líquidos como el que traigo puesto, que es de larga duración, que de verdad, de verdad, de verdad no sabes qué belleza, son cómodos, son bonitos, son increíbles. Un brillo labial que amo ponerlo en las noches y durante todo el día porque está enriquecido con vitamina C y vitamina E para que tus labios se vean increíbles todo el día. Y un labial en barra acabado mate para aquellas que nos encanta el color intenso y esa sensación mate en nuestros labios. Pero eso no es todo. Vas a poder agarrar el folleto Mary Kay y elegir de él más de $1,140 pesos en productos. Los productos que tú quieras. Más maquillaje, cuidado de la piel, fragancias, lo que tú quieras. En total vas a estar recibiendo $2,933 pesos en productos y tú tan solo vas a pagar $963 pesos en producto. Así es, tú recibes $2,933 y pagas tan solo $963. Pero si eres de las personas que con esto no es suficiente, te presento el kit esencial. Este kit me encantó porque ya de entrada trae una bolsa que yo amo que es el Maletín Especial Edición Limitada de Loli in the Sky hecho para Mary Kay. Además tiene los tres maquillajes líquidos que secan en mate, tres labiales líquidos de larga duración, un labial en mate acabado en polvo que te va a encantar la sensación al aplicar este labial, un labial en barra color intenso 100% mate y un brillo labial enriquecido con vitamina C y vitamina E. Pero eso no es todo, vas a poder elegir del folleto $2,192 pesos en productos de tu elección, lo que a ti te gusta. Ya subió un poquito lo que vas a poder elegir. Escucha bien, vas a estar recibiendo en total $5,510. Recibe más de $5,500 pesos en producto y tú pagas tan solo $1,550 pesos. Está fabuloso nuestro kit esencial que de verdad es que bueno ya está cumpliendo con las expectativas de a quien nos gusta el cuidado de la piel. Pero si tú eres como yo, que quieres todo de un solo jalón y aprovechar las mejores ofertas, te voy a presentar el super kit. Fíjate todo lo que contiene. La bolsa Lollin de Sky que ya conocemos que nos encanta. Los tres maquillajes líquidos. Cuatro labiales líquidos de larga duración como el que traigo el día de hoy. Dos labiales en barra acabado mate de alto pigmento. Un labial acabado en polvo con una sensación increíble. Un brillo labial enriquecido con vitamina C y vitamina E. Pero eso no es todo. Además vas a poder elegir del folleto de look. Escucha, escucha esto. $4,860 pesos en el producto que tú quieras. Ahí sí vas a llenar toda la cosmetiquera y todo tu cuidado de la piel. Tú vas a estar recibiendo en total $8,841 pesos en producto y vas a pagar tan solo $2,711. Así es. Pagas $2,711 y recibes más de $8,800 pesos en producto. Cuéntame si no está increíble. O sea, de verdad, solo las personas inteligentes aprovechan este tipo de ofertas. No dejes que se te pase. Recuerda que está del primero hasta el 31 de julio 2021. Cuéntale a tu consultora de belleza cómo puedes hacer para tener estas membresías. Sabes que yo siempre estoy aquí para aclararte todas tus dudas. Te mando un fuerte beso. Que Dios te bendiga y que este julio sea de todos. Que andemos súper hermosos. Recuerda que la belleza de adentro es la más importante. Pero si enchulamos lo de afuera, nos sentimos mucho mejor. Te mando un fuerte beso. Yo soy Araí y gracias por ver todos estos videos. Y cuéntame, ¿qué equip vas a elegir en este julio 2021?